en estos tiempos decirle a nuestras madres lo mucho que las amamos es muy muy importante y qué mejor que hacerlo por medio de una tarjeta que te voy a enseñar a hacer hoy en este mini tutorial vamos a realizar una tarjeta pop-up para el día de la madre materiales papeles y cartulinas de colores los que tengas en casa un plumón o un lápiz grafito tijeras pegamento y cartón el primer paso es tomar el cartón y cortar un corazón grande un corazón un poco pequeño un tulipán un tallo y una hoja esto nos va a servir como molde para poder recortar encima de las cartulinas y los papeles de colores en las cartulinas vamos a recortar un corazón grande un corazón pequeño seis flores de diferentes colores dos hojas y un tallo nos ayudaremos con los moldes de cartón que recortamos anteriormente un plumón y luego tijeras para recortarlos luego de eso pegamos el corazón más pequeño encima del más grande pegaremos además en el centro un tallo y las dos hojas cuando el pegamento esté un poco más seco doblamos nuestra tarjeta por la mitad con mucho cuidado tomamos las seis flores que cortamos anteriormente y las doblamos todas por la mitad para luego ir alternando los colores y pegándolas una al lado de la otra así como ves acá cuando ya hayas terminado con el paso anterior vamos a pegar la primera y la última cara de nuestros pétalos en la tarjeta cerraremos la tarjeta para presionar y se pellen muy bien y los pétalos no se despellen y ahora llegó el momento de decirle a tu mamá por medio de esta carta todo lo que la quieres y la amas y lo importante que es para ti y listo ya tienes una tarjeta pop-up para regalársela el domingo espero que te haya gustado este mini tutorial y por favor quédate atento a nuestras redes sociales para más actividades nos vemos